Policías de León fueron captados en un video realizando una revisión a una niña de 8 años. Tras esto, el secretario de Seguridad negó que se hayan violado los derechos de la menor y argumentó que se realizó la revisión debido a que se han tenido casos en los que adultos usan a los niños para esconder drogas o armas para evitar ser detenidos. El hecho ocurrió en la colonia de Los Ángeles, un punto que el secretario de Seguridad reconoció como lugar venta de droga y una zona donde se han reportado disparos de arma de fuego. En el video que fue difundido en redes se aprecia que una mujer policía revisa a una mujer mientras que otro agente chequea a un hombre. Las personas que graban el suceso cuestionaron a los agentes que revisaban a la niña, la cual aseguran tiene 8 años. Al menos otras patrullas más se encontraban en la zona y una de ellas tenía al menos 4 detenidos. El secretario de Seguridad recordó que en al menos dos casos de homicidio que se han registrado en León fueron adultos los que entregaron armas de fuego menores de edad. En uno de los casos el menor tenía el arma fajada a la cintura. Finalmente, el secretario de Seguridad, Mario Bravarrona, descartó que los policías violaran los derechos humanos de la niña, pues argumentó que se siguieron los protocolos establecidos a nivel nacional para la revisión de menores. ¿Qué opinas de esta situación? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal.